Advertencia. Este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Muy buenos días, un cordial saludo para quienes nos acompañan el día de hoy en Comunidad del Día, por supuesto por medio de nuestro cable operador Colcable Televisión y las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Canal 6, 6 el número seguido de Colcable. El día de hoy la invitación es para que usted no se despegue la señal de Canal 6 porque tenemos invitados. Hoy vamos a hablar más que todo de la localidad de San Cristóbal para que usted esté allí pendiente y también pueda participar por medio de nuestra línea directa 329-7889 o por nuestras redes sociales. Quiero darle la bienvenida una vez más a mi compañero Enrique. Enrique, ¿cómo amanece? Angélica, muy buenos días y muy buenos días a nuestros televidentes y a nuestros invitados en el día de hoy. Tengan todos ustedes bienvenidos a Comunidad del Día. Bueno, Enrique, tenemos un invitado muy especial el día de hoy y pues agradecerle por su tiempo, por estar acá en los estudios de Canal 6 Colcable Televisión y se trata de Milton Delgado Daza. Él es presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rita Sur Oriental Parte 1 y Parte 2, que nos va a comentar el día de hoy un poco acerca de las problemáticas que tiene este barrio. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Angélica. Buenos días, Enrique. Les agradezco la invitación. Bueno, las problemáticas que nosotros tenemos en nuestro barrio, pues tenemos varias que nos urgen. Miguel, ¿qué tal? Milton, qué pena con usted. Empecemos hablando por alumbrado público. Enrique, alumbrado público es una problemática grande porque esto genera varias problemáticas, entre ellas se desencadena la inseguridad en el sector. Cuéntenos un poco acerca de esto. ¿Qué está pasando, Milton? Bueno, con temas de alumbrado público lo que nos estamos viviendo es que en varios sectores de nuestro barrio la luz ya está quedando ya demasiadamente oscura, por lo que necesitamos que la empresa Codensa nos haga la modernización de ciertos espacios que tenemos, los cuales están presentando demasiada inseguridad. Ya tenemos un 85% modernizada la luz de nuestro barrio con luz LED, nos falta un 15%, pero es primordial ya que los sectores que estamos en ese punto, que están viviendo, sufriendo de iluminación, son puntos neurálgicos donde están habiendo muchos robos para nuestra comunidad. Milton, esta parte de la inseguridad, ¿cómo ha venido funcionando? ¿Está mejor, empeoró o mejoró en los últimos tiempos? Realmente, Enrique, últimamente la inseguridad está por todo lado, demasiadamente desbordada. Tenemos una inseguridad por todo el sector de Santa Rita y barrios circunvecinos. Ya no damos abastos, hemos hecho recorridos con Secretaría de Seguridad, con la Alcaldía Local, con la Policía Nacional y esperamos que esto haya frutos porque realmente la comunidad ya está agobiada con tanta inseguridad en todo nuestro sector. Milton, ahí estamos viendo unas imágenes de apoyo acerca del alumbrado público en este sector para que usted le explique un poco a los televidentes qué es lo que estamos viendo. Ahí vemos, bueno, en la noche el alumbrado y pues también veíamos que estaban como también colocando postes de alumbrado público. Cuéntenos un poco acerca de estas imágenes. Con la empresa Enel Codensa y con la UAES hemos podido lograr instalar en nuestro barrio en estos momentos ocho postes en los cuales en sectores que se encontraban abandonados porque no tenían instalación de alumbrado público. Se presentaba demasiado inseguridad, demasiado consumo en estos lugares. Hemos ido mejorando, pero no podemos decir que estamos ahorita a un 100%. Necesitamos todavía que Codensa y la UAES nos ayuden para seguir trabajando todo este tema. Milton, las tarifas del alumbrado público aumentaron porque teníamos varias quejas de la comunidad que ahora, digamos, una persona que pagaba, por ejemplo, en el caso de también, hablando de la regulación de basura, lo pasaron a Enel y están, digamos, si estaba en 13 mil pesos, ahora están cobrando el doble. ¿Cómo es el servicio en este caso en su barrio? Sí, ha subido un poco. Ha subido un poco el servicio. Realmente se le ha expresado a la alcaldía. Nosotros pasamos un derecho de petición para que revisen todos estos temas porque esto incluye alumbrado público, incluye también el tema de promotor ambiental. Es un tema muy neurálgico también que tenemos en nuestro barrio. Había también otra problemática también del servicio del acueducto. ¿Cómo ha funcionado, digamos, este servicio? En estos momentos con el tema del acueducto, Santa Rita se encuentra en una modernización de redes de alcantarillado, las cuales son muy necesarias para nuestra población. Tenemos un alcantarillado de 40 años, el cual no estamos modernizando en estos momentos. Aguas fluviales, residuales y en algunos puntos entrará agua potable a modernizarse. Bueno, también háblenos un poco acerca de la emergencia sanitaria que usted nos estaba mencionando hace unos minutos, pues por el cambio del operador de aseo. ¿Cómo han tenido que vivir esto? Bueno, nosotros vivimos una emergencia sanitaria cuando hubo el empalme de la alcaldía de Gustavo Petro con Enrique Peñalosa, que la vivió toda la ciudad. En esos momentos nos tocó apoyarnos con Malla Vial, con toda la infraestructura de Malla Vial, las bolquetas, los minicargadores, para poder dar solución a todos estos aspectos. Ingresó a la ciudad a manejar el tema de basuras la empresa Promotora Ambiental, la cual ha trabajado a media marcha, porque no están realizando realmente un trabajo como se lo cobran a las personas. En el área de Santa Rita Sur Oriental y Barrio Circunvecino les cobran una recolección puerta a puerta, la cual no se realiza. Promotora Ambiental ingresó unos carros demasiado grandes, las calles de nuestros barrios son demasiado angostas, por lo cual se están formando demasiados puntos críticos en todas las esquinas. Y todavía existen esos puntos críticos, ¿sí? Sí, en la actualidad existen los puntos críticos, se ha hablado con la alcaldía, se estuvo hablando con la alcaldesa mayor, la cual nos propone a nosotros un tema de container, pero de lo cual no estamos de acuerdo. Personalmente, como presidente de Junta, no estoy de acuerdo con los containers, porque esto es decirle a las personas que tienen derecho las 24 horas, todos los días, a botar basura en las esquinas. Bueno, Milton, ¿qué otro problema, digamos, tiene la parte de su barrio? Porque primero que todo son dos sectores. La parte de transporte, ¿cómo está en este sector? La parte de transporte, Enrique, que nosotros tenemos es un tema muy sufrido para la gente. Todo el transporte que tenemos por la parte alta, los paraderos quedan en Juan Rey, Libertadores, ya cuando bajan por el área de Santa Rita, ya bajan llenos. Ya en esos momentos, ya la gente no tiene ni siquiera cómo subirse a los buses. La parte baja, les toca bajar hasta Villa del Cerro, tenemos un paradero del CIT en la calle 46 de Sur, el cual solamente salen rutas por la primera de mayo. Las personas que tienen que ir hacia el norte, les toca desplazarse a Villa del Cerro y también es otro punto de que ya se les complica demasiado para la toma de transporte. ¿Qué otra problemática tienen, así como para que los televidentes y la alcaldía sepan de estas problemáticas que ustedes tienen? Tenemos la problemática de que no hemos podido recuperar nuestro plantel educativo como es la escuela Entre Nubes, Sede Santa Rita, Sur Oriental. Con la alcaldía local, con el Fondo de Desarrollo Local, logramos hacer una mitigación por la carrera quinta, pero han surgido diferentes aspectos, en los cuales Secretaría de Educación tiene que hacer una intervención al TALUD, que es donde se encuentra el plantel, y hacer una reestructuración como tal al plantel, reforzarlo. Por temas de IDIGER, no se ha podido intervenir en este punto. El IDIGER no dio el aval para que la institución se pudiera reforzar, ya que el TALUD sigue presentando riesgo para los alumnos. Y en una reunión que tuvimos con el DILE, con la doctora Ana Suárez, Infraestructura nos informa que hasta no poder estabilizar el TALUD, no puede entrar a reforzar el plantel como tal y poderle dar apertura a nuestra institución. Esto es una institución que realmente la necesitamos urgentemente. Hay mucha población de nosotros que tiene que llevar a sus hijos a otros planteles educativos fuera de nuestro radio de acción. ¿Qué otras obras inconclusas tienen en este sector? Bueno, obras inconclusas tenemos la carrera cuarta B, la cual presenta un deterioro. Primero que todo, esa es una obra que se lleva más o menos dos años, que se realizó con la administración anterior. Esta obra ya presenta demasiadas fallas, porque según el Fondo de Desarrollo Local, no es para un tema de tráfico pesado. En estos momentos le dieron un aval al acueducto para que pase volquetas doble troque, las cuales están afectando. Esta vía se encuentra deteriorada, se habló con el alcalde local para que se mire el tema de la garantía. Desde la calle 47 a la calle 48B, hay una parte que no la pudieron ejecutar por temas de remociones más. La constructora Manzol, que está llevando una construcción de unos edificios, hay unos apartamentos, es la responsable de construir un muro de contención. Y hasta no hacerlo, la alcaldía local nos informa de que no puede intervenir este tramo. Bueno Milton, muchas gracias por estar acá con nosotros en Comunidad del Día, socializar las diferentes problemáticas de este sector y pues esperamos una pronta respuesta de la alcaldía local y de los entes a quienes corresponden pues estas diferentes problemáticas, estas diferentes situaciones que se viven en el barrio. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la invitación es para que no se despegue usted de Canal 6 de Colcable Televisión, porque ya volvemos con más invitados aquí en Comunidad del Día. ¡Atención amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Canal 6, lo que tú quieres ver. Disfruta de la mejor televisión e internet en tu hogar con Colcable Televisión. 102 canales con la mejor parrilla de programación para toda la familia. No pierdas la oportunidad de conectarte al mundo con el internet de Colcable. Comunícate a la línea amiga PBX 239-5494. O acércate a nuestras oficinas. Barrio Córdoba, Diagonal 28 Sur, Número 1A18 Este. Las Mercedes, Calle 17 Sur, Número 10B02 Este. Oficina Principal, Barrio 20 de Julio, Carrera Séptima B, Número 2331 Sur. Horario de atención por contingencia, lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olvide que en la zona San Cristóbal hemos cambiado nuestra facturación. Recuerde que el hurto de señal de televisión es un delito. Colcable Televisión lo invita a legalizar su servicio. Evite sanciones de ley. Colcable Televisión. Vive la evolución. En una ciudad como Bogotá, muchas son sus problemáticas. Somos la voz de la gente que a diario buscan las soluciones para el desarrollo de nuestra sociedad. En Comunidad al Día trabajamos para informar con independencia, objetividad y responsabilidad. Comunidad al Día. Más cerca de usted. Vengo a proponerles un negocio que no podrán rechazar. Desde Abito Corleoni, en El Padrino, 1972. Soy Carlos Eduardo Fonseca, actor y director de piezas audiovisuales. Y vengo aquí al Canal 6 a enseñarles a hacer contenido digital. Los espero. Seguimos en Comunidad al Día. Continuamos en Comunidad al Día con más información y agradecemos a todos los televidentes que están conectados con nosotros y también a las personas que nos acompañan por medio de nuestras redes sociales. Tenemos otro invitado en Comunidad al Día y vamos a hablar de conflictos. Entonces, todavía siguen esos conflictos en las juntas de acción comunal con los vecinos en medio de esta pandemia. Todavía hay conflictos. Entonces, nuestro invitado, Jorge Camelo, nos va a comentar un poco acerca de esto. Él es conciliador en equidad. Muy buenos días, Jorge. Y bienvenido a Comunidad al Día. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Pues, ¿qué te digo? El conflicto es... Ahí sí, como decía alguna vez, Recuerdo mucho a uno de los famosos Nule, que todos ustedes recuerdan. El conflicto es como la corrupción. Él decía que la corrupción es inherente al ser humano en su momento. Y el conflicto también es inherente al ser humano. Las relaciones humanas de por sí son complejas, son demasiado... Tienen demasiadas variables y eso genera conflictividad. El tema es que hasta ahora estamos empezando a ver el conflicto como una posibilidad de desarrollo, como una posibilidad de progreso. Porque antes había sido estigmatizado como una cosa caótica, catastrófica, pero no. Si vemos los conflictos, nos ayudan a crecer. Bueno, tú eres conciliador en equidad y trabajas en la localidad de San Cristóbal, porque vives en la localidad de San Cristóbal. Y pues, quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido ese cambio. Pues, ya estamos en una nueva realidad en tiempos de COVID. ¿Cómo siguen manejando un conciliador de equidad en tiempos de COVID? ¿Cómo se siguen manejando los conflictos? A ver, básicamente, yo quisiera empezar por explicar qué es la conciliación. Porque es que mucha gente no la conoce, de hecho. Hay tres partes de conciliación. Conciliación de las personas en la Junta de Acción Comunal, conciliación en equidad y también los jueces de paz también que llevan esta parte. Pero explíquemosle a la gente, digamos, esos tres temas para diferenciar del uno al otro. Sí, exactamente, Enrique. Digamos que hay una figura general grande en un universo, un universo que se llama Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Dentro de ellos hay algunos que son ya tradicionales que, no sé, ustedes han oído hablar y creo que conocen lo que es conciliación en derecho, que la hace un abogado. El requisito para ser conciliador en derecho es ser abogado. Pero ese tipo de conciliación tiene unas diferencias muy sutiles frente a la conciliación en equidad. Entonces ya estamos hablando de dos figuras, de dos mecanismos alternativos. Con la conciliación en derecho, la conciliación en equidad. Existe también la mediación, existe la amigable composición, el arbitraje. En fin, es todo un universo de figuras cuyo objetivo es evitar, porque es que tristemente, digo yo, la conciliación en equidad de estos mecanismos surgen como una posibilidad de descongestionar el sistema judicial. Nuestro sistema judicial siempre se ha caracterizado por ser débil, por ser lento, por ser paquidérmico, por ser engorroso. Y con estas figuras lo que se presentaba era eso, Enrique. Entonces se han ido fortaleciendo, pero más allá de esa función inicial que le dio el Estado en su momento, esto es descubrir un nuevo universo de posibilidades de paz que hasta ahora no había sido explorado. Pero la conciliación lleva a la cultura del diálogo, a la cultura de ponernos en los zapatos del otro. Y en estos tiempos de pandemia en que han salido a relucir los odios, según lo que tú me preguntabas, en que han salido a relucir el egoísmo, en que un elemento que brilla por su ausencia, que debía estar presente en estos tiempos de crisis sanitaria, es la solidaridad. No se ha visto. Todo el mundo quiere sobrevivir, es sálvese quien pueda. Y justamente eso va en contravía de lo que propone y de lo que predica estos mecanismos alternativos, en concreto la conciliación. Jorge, en este caso, ¿quién los elija a ustedes? A ver, hay algunas sutiles diferencias también. Como les decía, la conciliación en derecho tiene como prerequisito que sea la persona que la haga un abogado. Frente a la... porque la gente... es bueno hacer esa aclaración, porque es que hay una confusión entre el juez de paz y el conciliador en equidad. Entonces vamos a hablar del juez de paz. El juez de paz es una persona conocida por su comunidad que es elegida por voto popular. Creo que tienen periodos de cinco años. Son elegidos de personas, pues, de prestancia, de altura moral, de autoridad ética dentro de sus comunidades y se postulan y, pues, la gente vota por sus respectivos candidatos. Aquí, digamos, en Bogotá se elige un juez de paz por cada UPZ. Ellos no tenían ningún prerequisito, ninguna, digamos, ninguna... Sí, ninguna exigencia previa para hacerlo, sino que cualquier ciudadano podía hacerlo. El único asunto era que, pues, fuera reconocido y fuera respetado. Eso trajo una serie de problemas, porque es que conciliar no es fácil. La gente se dio cuenta, no es fácil. Y se requiere también una alta dosis de vocación. Es decir, para ser conciliador no solamente basta con ir a la preparación, que le den el diploma, sino que eso tiene también un ingrediente genético. Uno ve que hay personas que son más predispuestas al diálogo que otras, ¿cierto? Sí. Otros son más conflictivos. Entonces, en ese sentido, el conciliador sí tiene que hacer un proceso de preparación, un proceso de preparación, no solamente en la parte jurídica, que esa figura tiene muchos elementos jurídicos, sino también en la parte humana, de entender al otro, del control de las emociones, en fin, una serie de actitudes que hacen que no todo el mundo pueda llegar a una conciliación. Sí, Jorge, cuéntenos un poco, tal vez, cuáles son los casos más relevantes que ustedes, pues, reciben a diario. A ver, un caso reiterativo, ya casi que se maneja, es como que una plantilla, es el tema de arrendamientos. En nuestra localidad, digamos que las localidades, según su perfil poblacional, también presentan cierta tendencia hacia unas cosas o hacia otras. Nuestra localidad, por ser una localidad de migrantes, de personas que están llegando de una localidad con dificultades laborales, con dificultades de acceso a servicios básicos como educación, vivienda, pues, tiene mucho arrendatario. Sí. De hecho, si uno mira, Enrique, en las juntas de acción comunal hay un porcentaje altísimo de arrendatarios. Entonces, casi que el 30% son personas que viven ahí de paso. Entonces, esas personas no se comprometen con su comunidad y eso genera también ese tipo de problemas. Entonces, el tema del día es básico. Yo diría que un 80% son temas de arrendamientos. Hay otros temas de deudas, uno que otro de inasistencia familiar, alimentaria. Pero lo grueso, lo grueso es temas de arrendamiento. En este tiempo de pandemia, Jorge, salieron muchos casos que la gente no tenía trabajo. La gente estaba viviendo en arriendo y mucha gente también en unas partes fueron desalobadas. Sí, por supuesto. En este caso, por ejemplo, en la localidad, ¿cómo funcionó eso? Por supuesto, por supuesto. Eso, eso. Mira, finalmente es un tema de tristeza, pues, que con el, con el, con el, y voy a hablar un poquito en lenguaje mamerto, ¿no? Que no encuentro otro término. Pero es un poco de tristeza con este sistema. El sistema es todo. A pesar de las buenas intenciones que manifestaba el gobierno en el comienzo de la crisis, de que no podían desalojar, incluso hubo un decreto en que no se permitía el desalojo de los arrendatarios por mora en el pago. Hubo muchas personas que salieron, que quedaron sin vivienda. Yo, digamos, varios compañeros nuestros, logramos paliar un poco la crisis, llegando, propiciando acuerdos entre las partes y, pues, evitando que, pero fueron muy pocos realmente la mayoría. Jorge, este, este trabajo que usted hace, como el cuento, como dice, hay que vivir en eso, le pagan, ¿o cómo es el sistema? Pues. Porque todos esos trabajos que, que hacen, pues, eso tampoco genera sueldo. Comentarle a usted. Esa pregunta es bien importante porque, finalmente, esto es un trabajo ad honorem. Ad honorem es la expresión latina, sin sueldo. Nosotros somos, digamos, personas que nos gusta el servicio social y lo hacemos. Yo, particularmente, lo hago por unas situaciones que yo aprendo mucho. Mucho uno aprende de la condición humana con estas, con cada una de las situaciones que se presentan. Uno ve cómo es el ser humano y lo va, lo va conociendo. Entonces, esa parte me, me, termina por impactarme bastante, me, me gusta mucho, lo hago. Y, de hecho, pues, la ley, la ley 23 de 1991, que es la que regula el, el tema de la conciliación en equidad, prohíbe que se perciban honorarios por estas actividades. Bueno, ¿y ya cuánto tiempo lleva como conciliador en equidad? Y, ¿por cuándo? Otro tema importante que nos mencionaba usted es que, bueno, en esos momentos usted está viviendo acá en la localidad de San Cristóbal, es conciliador en equidad acá en la localidad de San Cristóbal, pero si usted se traslada a otra ciudad, pues, puede seguir ejerciendo el conciliador en equidad. Sí, muy importante esa pregunta porque no terminé de explicar la diferencia con los jueces de paz. Mientras los jueces de paz son elegidos, nosotros somos nombrados. Sí. A nosotros nos nombra la máxima autoridad judicial del municipio. En este caso, en Bogotá, a los conciliadores nos nombra el, perdón, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que es la máxima autoridad judicial de Bogotá. En cada uno de los municipios, a los conciliadores nos nombra previo proceso de selección, porque es que no cualquiera puede llegar al tribunal y mandar una carta de decir, yo quiero ser conciliador, no. Antes de llegar a esa instancia del tribunal o de la máxima autoridad judicial, tiene que haberse pasado por una serie de capacitaciones y de exámenes previos. Exámenes no solamente de conocimiento, sino de la aptitud frente al tema. ¿Libre elección, Jorge? ¿Libre elección? No es elección. ¿Se postula a cualquier persona? Para la preparación, pero para el nombramiento es el Tribunal Superior, en este caso en Bogotá, o es la máxima autoridad la que decide. Ellos evalúan las calidades de la persona y puede ser que no los nombren. Yo, por ejemplo, no tengo, yo fui nombrado mediante resolución del Tribunal Superior. Bueno, Jorge, agradecemos por su compañía el día de hoy en Comunidad al Día, pues por aclarar algunos temas, hablar de esos temas tan importantes que, pues, en medio de la pandemia se siguen desarrollando. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que de pronto tuvieran un espacio mayor, porque es que es un universo fascinante. Así es, gracias. El universo de la cultura del diálogo es una cosa que hasta ahora se está empezando a construir. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa de comerciales sin antes, pues, invitarlos a ustedes para que no se despeguen de la señal de Canal 6 de Colcable Televisión, porque ya volvemos con más invitados. Esto. Estamos presentando Comunidad al Día Canal 6 Lo que tú quieres ver Vengo a proponerles un negocio que no podrán rechazar. Desde Vito Corleoni, en El Padrino, 1972. Soy Carlos Eduardo Fonseca, actor y director de piezas audiovisuales, y vengo aquí al Canal 6 a enseñarles a hacer contenido digital. Los espero. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, Canal 6 El canal de los motores y de los fierros Están viendo Canal 6 Lo que tú quieres ver Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Canal 6 Lo que tú quieres ver Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 almuerzo. Humorista. Comediante. Robadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923 o al 320-808-1712 o síguenos en las redes sociales. Continuamos en Comunidad al Día con más invitados, por supuesto con más información. Y el día de hoy nos acompaña Gloria Patricia Popayán, ella es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa del Cerro, que nos acompaña el día de hoy para comentarnos algunas problemáticas, para comentarnos un poco acerca del desarrollo del barrio. Bienvenida a Comunidad al Día. Gloria, ¿cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A don Enrique, gracias por invitarnos. Y acá estamos. Bueno, Gloria. Pues primero, pues la comunidad de Chile, ¿a dónde está ubicado el barrio, la urbanización Villa del Cerro? Para que la gente, pues, tenga de todo Bogotá, sepan a dónde está ubicada esta urbanización, primero que todo. Bueno, nuestra urbanización está ubicada en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Canadá Guira. Es una urbanización que tenemos allá nosotros. Es una urbanización muy hermosa, tiene muchísimas zonas verdes y está entre los barrios de Santa Rita, San Miguel, San Jacinto, La Victoria. Estamos muy cerca al Parque Entre Nubes, ¿no? Porque la gente, tenemos este precioso parque, pero la gente no sabe exactamente a dónde queda. Estamos muy cerca a este parque, ¿no? Sí, tenemos muchas zonas verdes, como lo ha hablado don Enrique, tenemos el Parque Entre Nubes, tenemos nuestra quebrada Chihuasa también, que es un hermoso lugar turístico. El Parque Entre Nubes, en estos días está cerrado, pero es un sitio muy hermoso, donde toda la gente de Bogotá puede asistir. Tenemos bastante zona verde y es un lugar maravilloso para ir y respirar aire puro acá en Bogotá. Bueno, Gloria, cuéntenos cómo ha sido el trabajo mancomunado con la alcaldía local y cómo ha sido el desarrollo de este barrio, de este sector. Tengo entendido que hace unos días, precisamente el lunes de esta semana, el alcalde Anderson Acosta, pues, hizo un recorrido en este sector. Cuéntenos qué acuerdos hay, tal vez, que hablaron con el alcalde. Nuestra urbanización ha sido muy bendecida por las administraciones que ha tenido la localidad de San Cristóbal, en años anteriores y en esta administración. Nuestro alcalde, con su equipo de trabajo, nos ha colaborado, ha hecho muchísimas visitas con el tema de seguridad. El lunes tuvimos una visita de él, hicimos el recorrido por toda nuestra urbanización, también por alrededor de los barrios vecinos y, pues, nos va a colaborar con muchísimas cosas para el barrio. Se priorizaron unos proyectos que, pues, queriendo Dios, con la ayuda de la administración y la ayuda de la comunidad, porque la idea también es que la comunidad participe en estos proyectos. A Dios, gracias, Villa del Cerro es una familia, somos muy unidos, la comunidad participa mucho de estos procesos que hacemos. Gloria, ¿cómo fue la participación del alcalde en las ayudas de los mercados? Nosotros tuvimos al alcalde la semana pasada acá y estábamos hablando con él. La pregunta que yo le hacía era quién estaba organizando precisamente la parte de los mercados. Él comentaba que era la Cruz Roja. Entonces, yo le comentaba, pues, que llegaron cerca a Villa del Cerro, pero ahí al Cerro no fueron, ni fueron a Alcanada, ni fueron a Triunfo. Que, de todas maneras, continuaba con esta entrega de mercados, pero la gente, pues, sí alcanzaron a entregar como a unos 65 barrios, me dijo, pero que eso continuaba más adelante. De todas maneras, la gente, pues, llamó agradeciéndole al alcalde esta buena labor que ha hecho en la localidad. Y estamos precisamente, pues, no toda la gente está contenta, pero todas las llamadas que hicieron fue a favor del alcalde. Usted que ha hablado con él más seguido, ¿qué le comenta? Pues, ¿qué les cuento? Nosotros vamos a tener una sorpresa muy grande, no se las puedo decir todavía, pero sé que por todo el apoyo y toda la gestión que se ha hecho, sé que muy pronto van a llegar a nuestro barrio esas ayudas. El alcalde está muy comprometido con la localidad de San Cristóbal y muy comprometido con Villa del Cerro y con nuestros barrios vecinos. Y sé que muy pronto vamos a tener la sorpresa para toda la comunidad de Villa del Cerro. Es un alcalde encargado, ¿no, Angélica? Sí, es un alcalde encargado, por el momento, pues, en crisis de pandemia, en la localidad de San Cristóbal. Y, pues, Enrique, nosotros tenemos unas imágenes, unas imágenes que fue cortesía de la comunidad de este barrio, del barrio Villa del Cerro, en donde, pues, ellos evidenciaron el recorrido del alcalde local, cómo él se pone en los zapatos de la comunidad, incluso hay una imagen en donde él entra a ver como un tipo de cambuche, era esto, quiero que nos expliques un poco, las imágenes que en estos momentos estamos viendo, son como un cambuche, específicamente en donde están ubicados, Entonces, ¿eso es la quebrada chiguaza o...? Sí, este cambuche está ubicado en límites con la quebrada chiguaza entre los barrios San Miguel, Canadá y Villa del Cerro. En el puente, en la parte de abajo, donde se logró recuperar un espacio que teníamos de basuras y se hizo una capilla. En este lugar había un cambuche donde la mayoría de, digamos, de personas que cometían sus fechorías, sus robos, venían y se metían a este sitio. Ahí no era que hubieran habitantes de calle, sino que ellos pasaban y dejaban sus cosas ahí, atracaban a las personas y se escondían en este sitio. Llevábamos muchos años con varios presidentes, pues, luchando para que se quitara este tema y se arreglara. Por muchas cosas, uno por el tema de seguridad, porque el tema de seguridad ahí era terrible, era muy inseguro para que la gente pasara en horas de la noche, en el día también. También, si ustedes observan, la quebrada se está contaminando demasiado por todo lo que ellos iban arrojando ahí, caía con el tiempo sobre la quebrada. Él nos hizo la visita el lunes, hicimos el recorrido, pasó por este sector y se dio cuenta y se comprometió, porque la comunidad, la comunidad fue la que salió, habló con él, le solicitó en unión con la Junta de Acción Comunal que nos colaborara con este tema. Muy comprometido el alcalde, al día siguiente nos dijo, siete de la mañana estoy con mi equipo y recuperamos el espacio. Además que ahí también vemos recolección de escombros, recolección de desechos que, pues, usted nos venía mencionando lastimosamente, se hacen en la quebrada La Chihuasa y, pues, perjudican el medio ambiente. También quiero que le cuente, pues, a los televidentes, aparte de este recorrido, ¿qué otras cosas se priorizaron? Pues, en este recorrido intervinieron muchas entidades, intervinió Proambiental, Secretaría de Seguridad, Aguas de Bogotá, todo el equipo de logística de la alcaldía estuvieron ahí. ¿A qué nos se comprometieron ellos, aparte de arreglar este espacio que en unión con la comunidad se hizo? Entre todos colocamos materiales y logramos cerrar este espacio. Quedó un compromiso con la alcaldía para que Aguas de Bogotá nos arregle el tema de unos árboles que están tapando la quebrada, porque ya están muy grandes, entonces al hacer esto van a tener más espacio las personas para poderse esconder en estos sitios. Hay muchos compromisos que el alcalde adquirió con nosotros, vamos a ver que él también los puede hacer, porque de todas maneras él tiene también directrices y tiene también que coordinar con más personas para podernos ayudar. A ver si podemos acabar con la problemática que tenemos, don Enrique, que él la conoce, que es el tema de inseguridad que tenemos en la localidad. Bueno, Gloria, bueno, ya estábamos, digamos, la parte de inseguridad, pues, estábamos hablando precisamente, fuera de cámaras, la parte de la entrada de Villa del Cerro. Sabemos que hicieron los cambios de policías, de los cuadrantes, y estábamos precisamente hablando con el comandante de la policía la semana pasada, precisamente sobre toda esta inseguridad que hay en la localidad. Comentemos a los televidentes exactamente los puntos críticos que nosotros tenemos de inseguridad en la urbanización. Nosotros tenemos varios puntos críticos, tenemos en la entrada a la urbanización entre los límites de San Miguel y Villa del Cerro, donde queda un caño que pasamos la quebrada Chihuahua, ahí es un sitio muy complicado. También en los límites entre el barrio San Jacinto y Santa Rita, por la parte de arriba de Villa del Cerro, es un sitio muy destapado, es una zona donde hay bastante zona verde, no contamos con cámara de la policía en ese lugar, es un sitio también complicado. Hay una parte que es una zona verde alrededor de Villa del Cerro, por los bloques 21, 22 y 23, es un lote que es de Luis Carlos Sarmiento, ese lote hace mucho tiempo que está ahí, le hemos hecho el llamado varias veces a este señor, porque no lo deja utilizar, en una época quisimos colocar una cancha de fútbol ahí, el señor no dejó y tampoco nos colabora, digamos, haciéndole mantenimiento. El mantenimiento se lo hace proambiental o lo hace la comunidad en este lote, entonces la inseguridad es complicada. Bueno, qué pena con usted interrumpirla con respecto al tema de la inseguridad, como Presidenta de Junta de Acción Comunal y todos los años que usted ha venido trabajando con la comunidad, tal vez, ¿qué frentes de seguridad ustedes han realizado? ¿Cuál es el trabajo desde la comunidad para mitigar un poco este problema? Nosotros tenemos frente de seguridad por las cuadras, nosotros hemos armado grupos por los diferentes bloques, donde nos estamos comunicando continuamente. También la comunidad, ellos mismos con recursos propios, han reunido y se han colocado cámaras por unos bloques y sirenas comunales. La Junta de Acción Comunal y la comunidad tenemos un proyecto que la DEA es lograr focalizarlo y lograr llevarlo a la realidad a partir del 30 de septiembre. Entre toda la comunidad estamos reuniendo fondos y vamos a hacer un aporte para colocar cámaras por toda la urbanización Villa del Cerro. Bueno, ¿qué otras actividades? ¿Hicieron un canelazo? ¿Me comentaron? No estuve el fin de semana, comentaron los saliviendes. Enrique, pero qué pena con usted interrumpirlo. ¿Qué tal si comentamos esta actividad que realizaron por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Cerro de la localidad Cuarta de Bogotá después de esta pausa de comerciales? Así que, se nos despegue la señal de Canal, si es de Colcable Televisión, lo que tú quieres ver. Estamos presentando Comunidad al Día Mi abuelita y mi abuelito ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 de almuerzo. Humorista. Comediante. Probadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923. O al 320-808-1712. O síguenos en las redes sociales. Comunidad al Día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día. Contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día. Martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Cocina Gourmet. Un programa dirigido a toda la familia, con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez, actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional, conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento, conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet. Cocinando con los mejores chefs. Y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana, con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet. Solo por Colcable. Canal 6. Minutico Chaus. Minutico Chaus. Les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el Chaus de Minutico. O elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus. Cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus. Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochaus.com y visítenos en nuestras redes sociales. Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. Seguimos en Comunidad al Día. Y agradecemos a las personas que siguen acompañándonos por medio de nuestro cable operador, Colcable Televisión y también por medio de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Comunidad al Día. Estamos hablando del barrio Villa del Cerro, de la localidad de San Cristóbal. Y antes de hacer una pausa comercial, la presidenta de la Junta de Acción Comunal nos iba a comentar un poco acerca de las actividades que se realizaron este fin de semana. Actividades como Canelazo. Cuéntenos un poco por qué se dieron estas actividades. Entre toda la comunidad y en unión con la Policía Nacional realizamos un velatón el sábado a las 6 de la tarde en agradecimiento a la comunidad porque gracias al apoyo que tuvimos y a los frentes de seguridad que tenemos en Villa del Cerro logramos que nuestro CAI no fuera incendiado, no fuera vandalizado. Todos salimos por grupos y nos defendimos. A Dios gracias no hubo heridos de ninguna parte. Y coordinamos entre todos que íbamos a hacer este velatón en agradecimiento pues a la comunidad y a nuestros agentes del CAI Victoria que nos han defendido siempre, a la Secretaría de Seguridad. Y entre todos logramos hacer este evento maravilloso donde estuvimos acompañados también por el párroco de la policía. Nuestro padre Carlos también nos acompañó con un mensaje muy bonito. Gloria, la parte esta de cuando se iban a tomar el CAI fue la semana pasada como el martes, miércoles, que salimos bastante gente precisamente como también a ayudar a la policía. El jueves en la noche recibimos varios mensajes tanto la comunidad por redes sociales, por los teléfonos que se nos iban a tomar el CAI de Villa del Cerro que nos lo querían quemar. Entonces la comunidad me dijo señora Gloria, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el CAI lo acaben. Es un medio y es una entidad que nos está colaborando y gracias a ellos pues hemos logrado calmar un poco la inseguridad porque la inseguridad está en todas partes, no solamente en Villa del Cerro ni en la localidad de San Cristóbal. En todo lado desafortunadamente tenemos este tema de seguridad. Entonces yo les dije pues vamos pacíficamente y pacíficamente salimos la comunidad y no dejamos que nos rompieran nuestro CAI. Porque era gente por todo lado, ¿no? Por la parte de la piedra, por la parte del cebollal, por todo lado querían entrarse pero gracias a la comunidad pues salimos precisamente a favorecer porque también es un servicio que nosotros tenemos ahí en la urbanización. ¿Qué otros trabajos Gloria tenemos pensado para la urbanización? Nosotros en la urbanización tenemos un proyecto muy bonito que es el reciclaje. Toda la comunidad nos está colaborando, llevan el reciclaje, tenemos horarios para entregar el reciclaje. Con esto estamos ayudando al medio ambiente que no nos envíen estos desechos a la quebrada Chihuasa ni lo dejen en los chus de Villa del Cerro. Tenemos proyectos este año cuando ya confiando en Dios termina el tema de la pandemia. Vamos a hacer muchísimas labores sociales, temas deportivos, que es lo que nos ha caracterizado nuestra urbanización. Y la idea es con la alcaldía local, el fondo local de San Cristóbal, que nos ayuden para mejorar unas partes, todavía que nos faltan, de la malla vial y la parte de atrás de Villa del Cerro donde están los bloques 28 y 29 y 30 que tenemos una zona que está invadida por inseguridad y por bastante retamo espinoso que no hemos logrado que Jardín Botánico y Aguas de Bogotá nos colaboren con este tema. Otra problemática que siempre la hemos tenido en Villa del Cerro la parte de los escombros, que todavía la gente no llama para que vengan y recojan estos escombros o las personas, también unas personas que están recicladores de otro lugar vienen precisamente a abordarlo a la parte de la quebrada de Chihuahua, ¿cierto, Gloria? ¿Cómo va la recuperación de esa quebrada? Pues por parte de las entidades, ellos le hacen bastante mantenimiento a la quebrada, pero es un proyecto demasiado grande. La idea es que el IDIGER y las entidades nos colaboren para hacer realmente la recuperación de la quebrada. Tenemos la problemática de los barrios vecinos, los comerciantes, vienen y traen los escombros, las basuras al CHU que tenemos en Villa del Cerro. Estamos luchando con prueba ambiental y en unión de la comunidad para acabar con este foco de contaminación que tenemos a la entrada de la urbanización. Bueno, y de transporte público, ¿cómo están en este sector? Pues nosotros contamos con una ruta de alimentadores y una ruta del CID, pero solamente van por la primera de mayo nada más. Queremos solicitar también a Transmilenio que nos colaboren porque nos están quitando las rutas que van por la décima, que van hacia el norte y no nos están dando otra alternativa. Entonces queremos que en ese sentido nos colaboren porque no contamos con transporte por la décima y por otros sectores de Bogotá. La parte, Gloria, de volviendo un poco, de la parte de los deportes, ya después de que pase la pandemia, pues esta restricción, van a continuar, claro, porque es que en la localidad cuarta se caracteriza precisamente por el deporte, por las banquitas, que es lo que más se juega, porque si van a otros lados son micro fútbol, pero aquí en lo de banquitas no ha pasado de moda. No, nosotros contamos con una excelente zona deportiva, tenemos una cancha múltiple, tenemos un patinódromo, con ayuda de la alcaldía local de San Cristóbal se logró arreglar estos espacios. También ya el alcalde se comprometió que tan pronto podamos abrir estos espacios con los debidos protocolos de bioseguridad, vamos a iniciar nuevamente con las banquitas, la escuela de básquetbol, la escuela de fútbol y el patinaje que tenemos en Villa del Cerro. Sí, hay bastantes, porque primero que todo es una urbanización, digamoslo pequeña, son 865 apartamentos, pero como estábamos hablando anteriormente, tenemos muy buena zona verde y bueno, el transporte de nosotros es muy bueno, o sea, en esta urbanización es muy bueno, a comparación precisamente a lo que había hablado el presidente de Santa Rita, que el transporte en la parte alta es pésimo y vienen todos precisamente a la urbanización de Villa del Cerro a coger el transporte para varias rutas que nosotros tenemos, ¿cierto? Tal vez existan algunas obras que se están ejecutando en este sector o obras que quedaron inconclusas, pues para que usted las socialice y pues poder tener una respuesta de las entidades correspondientes. Nosotros, como les manifestábamos, fuimos muy bendecidos en años anteriores. Las vías de la entrada a Villa del Cerro, Canadá, Guira, estaban muy deterioradas, pero logramos que nos la arreglaran. Solamente nos queda una, que es por la 46, por donde está el CAI, el Salón Comunal. El alcalde ya nos priorizó esa vía. Con esa vía, pues ya quedaría cubierta nuestra urbanización y mejorada, digamos, en un 100% nuestra urbanización. Queda una obra pendiente, muy importante, que es la entrada a Villa del Cerro, por la parte de atrás, también con el barrio La Gloria, que está pendiente esa obra, a salir también a la parte de la piedra. Sí, esa es otra que tenemos, se ganó gracias a un señor del barrio, una habitante, a Don Libardo, se colocó una acción popular de tutela, ya se ganó, entre el barrio San Jacinto y Villa del Cerro, se va a arreglar esa parte. Tenemos una parte, que es detrás de los bloques 28, y 29 y 30, que ahí pasaron las imágenes, tenemos la problemática de las constructoras, como lo mencionaba Milton, nos están pasando volquetas por ese lado. Ya el alcalde, con la visita, se comprometió a que esta semana va a enviar ingenieros y vamos a revisar ese tema. ¿Cómo podemos mejorar esa obra? Sí, ahí estamos, porque están haciendo una urbanización muy cerca a la de nosotros y no tiene acceso. Esto precisamente, se había hablado con el ingeniero hace muchos años, porque esta urbanización, esta obra había quedado parada ahí, pero nuevamente la iniciaron, pero no sabemos por dónde van a ingresar toda esta cantidad de bolquetas a esta urbanización, porque sí falta vidas en este sector. Precisamente hace unos años se hablaron con otros presidentes de la Junta de Acción Comunal, precisamente para hablar de este tema, y ahí quedó, vamos a ver, Gloria, con los otros presidentes de la Junta, si han presentado cartas precisamente para eso, porque las vidas se van a deteriorar, ya que están buenas, se van a deteriorar, y la parte de arriba de la piedra pues está totalmente abandonada. Esperemos saber cómo van con esta nueva administración, ¿cierto? La Junta de Acción Comunal de Villalcerro radicó una carta la semana pasada con evidencias de cómo pasan las bolquetas, cómo están pasando los buses del CID por esta zona también, y también se le hizo el llamado a las constructoras para que nos colaboren en ese tema. como dijo Milton, están haciendo una obra del acueducto, la idea es que ellos nos dejen totalmente organizada la parte de atrás de Villalcerro, la parte de la piedra. Con esta visita que nos hizo el alcalde, pues esperemos que más adelante podamos venir acá, que nos vuelvan a invitar, y contarles en qué va el proceso, y cómo va a quedar nuestra urbanización en esa parte. Gloria, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Comunidad del Día, socializar todo el desarrollo que ha presentado este barrio, el barrio Villa del Cerro, en la localidad Cuarta de Bogotá. Gracias. Agradezco también a la comunidad de Villa del Cerro por todo su apoyo, porque ellos siempre están con la Junta de Acción Comunal y somos una familia, y gracias a esa unión hemos logrado sacar Villa del Cerro adelante. Enrique, muchas gracias. Gracias Angélica, gracias Gloria, y gracias a nuestros televidentes. Nos vemos la próxima semana, ¿no Angélica? Así es, nuestra próxima cita es el martes a partir de las 8 y 30 de la mañana, gracias a todos los televidentes que nos acompañaron el día de hoy en Comunidad del Día. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.